El gerente de la Regional Pacífico de la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER, Alejandro Callejas, firmó el documento que permite el desembolso del crédito por 5 mil millones de pesos destinados para el mejoramiento y modernización del alumbrado público de algunos sectores de la capital de Nariño. El municipio, en cabeza del señor alcalde de la ciudad, conjuntamente con Cepal, han logrado con FINDETER un crédito de 5 mil millones de pesos con unas tasas de crédito muy especiales, que lo que buscan es apalancar y consolidar a Pasto como una ciudad sostenible, una ciudad sostenible que respeta su naturaleza, que busca la eficiencia mayor de sus recursos, en este caso con la modernización de sus luminarias en los parques y avenidas y la subterranización de sus redes eléctricas. Entonces, por eso creo que es importante mencionar que no solamente esta gestión ayuda a que Pasto sea el pionero en este proyecto que hoy prácticamente es un piloto para que el resto de las ciudades del país tomen esta iniciativa como un ejemplo, un objetivo a seguir y de esa manera poder sacar este tipo de proyectos que conviertan las ciudades en ciudades sostenibles y competitivas. El alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, destacó el apoyo de la entidad en los procesos de transformación y desarrollo que se impulsan en la ciudad. Es un proyecto pionero, un proyecto que ciudades sostenibles y especialmente FINDETER viene liderando un proyecto para que las ciudades se modernicen, especialmente en tecnología LED y ha sido aprobado un crédito que en conjunto con el Banco de Colombia se ha aprobado a CEPAL 5 mil millones de pesos y que nos va a permitir trabajar de la manera más rápida en su modernización, especialmente en algunos parques de la ciudad, en algunas avenidas y en otro momento a las líneas subterráneas que en este momento se está haciendo cambio alcantarillado y de la malla vial en diferentes sectores, podremos tener en algunos sectores esa modernización. La gerente de CEPAL, Maritza Rosero Narváez, explicó los alcances de la iniciativa e indicó que Pasto es una de las ciudades líderes en esta clase de proyectos. Este proyecto de modernización tiene que ver mucho con tener una eficiencia energética, pero también, sobre todo, con el cuidado del medio ambiente, con la implementación de nuevas tecnologías, como es la tecnología LED, pero de igual manera nosotros vamos a hacer uso de estos recursos para apoyar los proyectos de modernización de la ciudad con la subterranización de redes. Este es un proyecto importante, el señor alcalde ha venido adelantando inmensos esfuerzos para que la ciudad se modernice en todos los aspectos y por eso es importante, importante y sobre todo agradecerle a FINDETER, a Bancolombia, que fueron los aliados estratégicos para que hoy la ciudad cuente con un proyecto para desarrollar en este año, ejecutarlo en este año, de que algunos parques y algunas avenidas, igual, algunos sectores ya estén con sus redes subterranizadas y algunos parques con nueva tecnología LED. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!